Bienvenidos sean todos a esta tercera parte No sé si voy a recordar los números de todas las partes Pero al menos de momento sí De Undertale Ruta Genocida Está de nuevo con nosotros este Hibari Hola Vamos a seguir hablando de Undertale Ahora que estamos en el mes de Undertale Y vamos a matar a todos Porque parece una buena idea Es la mejor idea que hemos tenido Mucho tiempo de hecho Como hermano supongo Todo debe morir Hasta chilla como perrita Nada Les duele Ya no les duele Qué feo Maldita Ya tranquila está muerto Pero si me voy a poner A buscar de una vez ya lo de que ya no haya Como ¿Cómo se llama? Que ya no haya como contendientes Ajá Que no haya como contendientes Porque pues finalmente Así también voy a ganar más experiencia Y me va a ayudar para matar Más fácil a la pareja Eso es cierto Que supuestamente aquí ya tiene lianas ¿Qué cosa dices? Ajá Que ya en algunas partes del juego Los puzzles de Papyrus Van a tener lianas Que significará que Flowey te está ayudando A conseguir los puzzles Porque es tu aliado En esta versión genocida Así como igual en el episodio pasado Te pudiste comer al hombre de nieve De un halón Son cosas que nada más pasan en el genocida Es algo muy chido Oh Jerry Sí, métalo Sí, sí ¿Por qué dice Jerry? ¿Cómo lo ponen en los puzzles o qué? Como el odioso personaje que es Nada más es como que Ah, mejor de todo Es como la apellencia grumosa Y pues la verdad La apellencia grumosa también es muy detestable Pero algunas cosas y cosas Algunas veces hay cosas buenas Así que meh Sí, pues hace poco vimos un capítulo, ¿no? El que se portó muy detestable Ajá Con la hija de Jake Entonces como que Ajá Detestable Un pésimo Coso No puedo decir ser humano Nadie diría una pésima cosa Es como una nube No es una nube O algo así Una nube muy oscura Y malvada Y malvada No, simplemente odiose, castroso Sí Mira, o sea ¿Cuánto tiempo de tarde Matar a Jerry? O sea No manches, no Ya muérete Pobre Jerry Ella lo quiere No Hay una versión Como cómica Del final del genocida En la que mencionan De que ya estás Hablando con Sans Y Sans te dice Ok Te voy a dar Esper Solamente por el hecho De que dejaste vivir A uno de los monstruos Pero porque es que Tenía que ser Jerry Y voy a tener que pasear Toda la eternidad Con Jerry Dice Sans Y aparece Jerry diciendo Oh, oh, no tenemos Wi-Fi aquí Y me vas a llevar De regreso a mi cosa ¿Verdad? Y así de Ah ¿Eh? Ya, es un monstruo Muy molesto Pues Sí Mucho Es un poco como El avión Pero el avión Todavía es gracioso Cuando se pone así Ay, no No me digas Esas cosas lindas Para igual Ahorita lo han hecho Otro Jerry Otro Jerry Me voy a morir Creo que esto Si va a ser un corte Solamente dejando Las partes En las que le pego Obviamente Tan, 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 tan Sí Es que Ah Es que no se muere Y tampoco es como Como que te diga algo Nada, está ahí Al empezar ¿Qué es Jerry? Es como un pulpo Interestelar ¿O qué chingados es? Acuérd ¿Qué haces? ¿Qué me haces? Se llama amor Jerry Acéptalo Todo Ahí está Yay Yay Alegría Me van a pasar por los Jerry Para castigarme Por ser un malvado Y por andar matando Criaturas inocentes De hecho Pero qué te puedo decir Para que chingados Me vienen a molestar Para empezar Jajaja ¿Qué tal si no te querían decir Hola? Pues por eso Así es molestar ¿Tienen psicópata que anda Matando a todo el mundo Y no se han alejado? Es cierto Pero es un psicópata Pero no sé Es raro, ¿no? Porque a pesar de que Es una comunidad muy pequeña No se alertan mutuamente Rápidamente Solamente se alertan Una vez que ya muere Ondaín No, eh Creo que sí Creo que sí Sí Creo que sí Sí, sí, sí Porque ya cuando dan la señal De que Ondaín está muerta De que Ondaín La líder De La guardia ¿Cómo se llama? No sé ¿Cómo se llamaría en español? Ah, ¿cómo se llamaría en español? Bueno El líder de todos los guardiánes de ahí Está muerta Pues entonces Todo el mundo dice Si nuestra guerrera más fuerte está muerta Es que todos vamos a Valer gorro Pero durante todo este tiempo No le avisa a nadie Nadie dice nada Ni siquiera cuando muere Papyrus y Sans Desaparece Qué flojero Ay, qué raro Pero este Hay una pregunta muy importante Que cualquier Este Fan de Undertale Este Debe Bueno, debe tener una respuesta, ¿no? No sé Este ¿Cuál es tu pareja favorita del juego? ¿Canon? Sí, canon Obviamente En canon nada más hay una No, bueno ¿Cuál es tu pareja favorita del juego? Ah Ah Si nos acercamos lo más posible Al canon Porque canon nada más hay La ex pareja que es Que son Toriel y Asgore Y la pareja oficial Que es Ondine y Alphys Si me acercaran Lo más cercano Sería Papyrus y Metatón Porque a fin de cuentas Sí se muestra un poco Que Papyrus Tiene esta atracción O fanatismo por Metatón Y por Metatón Pues Quiere a todos sus fans No sé si eso Suena bien o suena mal Pero Pero pues Ahí está Pues no suena muy Este, seguro, ¿eh? No, no suena muy seguro Pero es lo más cercano al canon Si me dijeras Ya dentro del fandom Ajá Podría decirte Uh, no, es que no vas a conocer Oh, ya De personas que no existen Digamos, en el juego Ajá O inclusive Si me fuera directamente con el juego Que mucha gente tal vez No le gusta La idea, pero Yo me iría por el fontest Que el fontest Como Como se dice Font Es fuente Y Papyrus y Sans Son fuentes de letras Son Es Comic Sans Y Papyrus Entonces El fontest Se interpreta como La relación entre Papyrus y Sans Serían Mis parejas preferidas Papyrus y Sans Papyrus y Sans Ajá ¿Cómo? Pues Sí Pues Como pareja Como nunca se especifica en el juego Si son hermanos de verdad O si nada más son Personajes de la misma especie En teoría Por como se ven Y que nada Viven juntos Entonces Muchas personas Han interpretado De que Pueden llegar a hacer Una relación Sin problemas Qué horror Ya ves El fandom Debe ser destruido No Debes tener más creatividad Y crear más cosas Más Qué horror Ay no Y por qué eligieron septiembre Para hacer todo lo del mes De Undertale Y esa onda Porque El 15 de septiembre Es el aniversario de Undertale De su lanzamiento Oh ya Ajá Sí Por eso Este mes se hace Cada día Es un ship nuevo No nuevo Pero pues Que existe Dentro del fandom Ya independientemente Del universo En el que se desarrolle Porque universos De alternos De Undertale Ay De haber fácilmente Unos 60 O algo así Qué horror Demasiada creatividad Sí Mucha mucha creatividad Está muy bien Porque Mucha gente Ha Hecho animaciones Y ha hecho cómics Con doblaje Y todo Que han estado bastante bien Sobre todo Últimamente Que salió El capítulo De Conoce tu fusión De Steven Universe En la que se canta La canción De Here Comes Attack Con la canción Con la letra De la canción Se han hecho Muchas animaciones Pequeñas Con Por ejemplo Con Sans Y Papyrus Con Con todos los personajes En general De Undertale Para la canción Porque es una canción Muy Muy emotiva Muy Muy de los problemas Que pasa Sans Sobre todo Porque el hecho De que Sans es el único Que recuerda Todos los reinicios Que tiene desde el juego Y pues De alguna forma Todos en el fandom Llegamos a la conclusión De que eso lo lleva A la depresión Al hecho de saber De que su hermano Puede morir una Y otra Y otra vez Y que todos Pueden morir Lo lleva a la depresión Entonces la relación Con la canción De Here Comes Attack Es de que Pues Trate de De que no le afecte Tanto Porque a fin de cuentas Es algo que él pueda controlar Oh Estamos con la pareja De perritos Los hermosos del mundo ¡Qué hermoso motor! Sí Tengo que matarlo Son hermosos Soy de ese corazoncito Soy la mera os Soy la mera tos Más bien Tos No ¿Por qué tiene los hachas? Esa es trampa Porque es rara de su esposo Ay sí No, qué fuerte Qué conveniente Ay, está quieto Ay, le duele Qué bueno Estaba queriendo matar Igual muerto Y además No, no, no Es pura trampa Ay, no es que tiene Inclusive Impresa en su frayera La cara de su esposo Ay, no Está muy linda Gané Ya sé Gané Gané Está chido Está chido de ser malo ¿Por qué? Porque finalmente Hay muchos juegos Donde juegas el papel De un antihéroe O básicamente De un villano Entonces entrar En la dinámica De matar todo Lo que se encuentra Aunque no lo merezca Este, no es raro En los videojuegos Pues Sí, sí es lo más común ¿No? De hecho Digamos que puede resultar Un poco más difícil En juegos como Undertale Porque los personajes Son muy agradables ¿No? O sea Y los conoces Ya de antemano ¿No? Pero Hay otros juegos Donde también pasa lo mismo ¿No? Pero a veces Puedes querer matar A ciertos personajes Nada más Porque dices Ay, ¿por qué no? Lo mato ya ¿No? Y creo que finalmente También es como Una de las ventajas De que pues De lo que es un juego ¿No? De que Pues es eso ¿No? Pero pues sí Supongo que para alguien Que ya Se traumó de más Pues sí Este Puede ser un poco Molesto También habrá Situaciones en las que Me saca de onda ¿No? Como las que te dije Hace rato De cuando Este personaje Este Flisk Se acercó a Papyrus ¿No? De forma amenazante Por su cuenta Se me pareció Como un poquito Este De miedo ¿No? Sí Porque ya se nota El control Que está teniendo Char sobre ti Sí Bueno También la actitud Que puedes tener Tú como Persona ¿No? O sea La actitud Que estás queriendo Dejar en claro Que va a tener Tu personaje ¿No? Que es una actitud Agresiva ¿No? Una actitud Este Genocida Ahora sí Básicamente ¿No? Sí Ay no Ay no sale nada Me estoy frustrando No te frustres No te frustres No te frustres No te frustres Lustia Digo Lustia Oh Dios Otra vez Ahí vamos De nuevo No te frustres No te frustres Y se retira Es que en algún momento te va a decir algo ¿Cómo algo? Te va a decir algo Pero en referencia a qué o cómo Ah, hice las estatuas que hicieron de nieve, qué bonitos Se te olvidó No, sí, sí, me acuerdo cómo hacerlo Se hizo nota que... Gente ociosa Somos una gente muy ociosa Está lleno de nieve Ah, no, aún no te lo voy a decir Genial, aquí se aparece No, todavía me faltan, creo Chilo, chilo, chilo Ay, no, lo peor es... Ese Ese Lo peor Ah, sí ¿Cómo se llamaba este monstruo? Al que acabaste de matar Al que tenía sus lentes No, el jefe Ay, no recuerdo bien su nombre Pero él era un comediante Y por lo que se tiene tenido Una de las almas Que está en el laboratorio viejo de Alphys Ah, que está pegada junto con otras almas De otros monstruos Es la mamá De... De una de esas cosas, ¿no? Ajá De un niñito Sí, sí, sí Sí, pues también este La familia de los perros, ¿no? Ajá También son varias almas Sí Inclusive hay un pequeño cómic En donde Alphys Regresa Se puede decir que se enfrenta a sus temores Y saca esas almas Pegadas La saca a la luz La lleva a donde deberían estar su familia y todo Y por lo menos la alma que es solamente de De monstruos perro Una vez que se encuentre con el resto de los De los perros de aquí de Snowdin Todos empiezan a oler entre sí Así como que Ah, abuela, mamá, prima Y así todo se lleva bien No, no se cuestiona mucho así ¿Por qué estás pegada el uno con el otro, no? Si no, nada más dicen Ah, aquí están Los puedo oler Como soy perro Los puedo oler Ajá, sí, es algo como que Manifiestan mucho por los perros que aparecen, ¿no? Ajá Lo del aroma y cómo se reconocen entre ellos Toda esa onda, ¿no? Yo solamente los mate Sí Y ahora como todos son fantasmas Ahora son todos amigos No, porque el que está en el laboratorio aún no está muerto Aún ¿Pero es que no es que es un fantasma? No, el del laboratorio no es un fantasma ¿Así? ¿Así lo haces? ¿Así? Ay, creo que así, ¿no? No sé ¿Se me olvidó? No sé Ah, ya aparece Aquí sí lo voy a acelerar Oh, Dios mío Déjame matar gente, por favor No Bueno, matar cosas además Ni siquiera es más gente Es de donde sale el jamón, Mitch Aceptan ¿Es de donde qué? Es de donde sale el jamón De los monstruos Ah, no Sí No Sí No No Qué rayos No sé Es lo que me genera las esperas largas y absurdas Ay, Dioses Oh, Dioses Me estoy matando Me estoy muriendo Esto sí está cabrón Está peor que la pelea contra Sans Solo porque es aburrida Así es Aquí no está pasando nada Ya verás Cuando te prestes contra Sans Ya no te vas a aburrir nada No Lo primero seguro es que termine la serie Ya lo intenté No pude, fin Se acabó Ay, Dioses Y matamos a todo el mundo para nada Ey No sé si me sirve Ir un poco más atrás Ay, qué sueño Estamos grabando esto en la madrugada Sí Ay, ni tan madrugada Al final van a ser las dos Pues ya es de madrugada para mucha gente Bueno, sí Sí, bueno Pues de hecho es de madrugada realmente para cualquier persona Sí, pero no es como que estuvieras grabando a las 4 de la mañana Que entonces sí es así como que ¿Por qué estamos despiertos? Ah, sería muy feo eso Ay, Dioses Me quiero matar Me quiero matar Métete al hoyo Sí, pero pues Dame el chance, ¿no? Dame el chance de morirme o de vivir o algo Ya no vuelvo a matar a nadie Pero denme a alguien a quien matar Ouch Pues bueno Yo creo que será hasta el siguiente Número de este Video De estos videos Que Este Mataremos a Papyrus D D ¡Gracias!